Llama el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval a los alcaldes, directores de corporaciones policíacas, federales, estatal y municipales a sumarse para invitar a la población a cumplir las medidas extraordinarias que se han establecido para reducir la movilidad y con ello los contagios por el coronavirus. Al encabezar la mesa de seguridad, el mandatario estatal expresó que de acuerdo a un estudio reciente del sector salud, la mayoría de los contagios se presentan en reuniones y convivencias sociales o familiares, por lo que es importante reducir esta incidencia así como el flujo en centros de comercio y lugares públicos. Señaló la necesidad de que los elementos de seguridad apelen a la voluntad de los ciudadanos para tomar estas medidas, como el uso del cubrebocas y el respeto a los cierres y restricciones de reuniones sociales. Por su parte, el secretario de Salud del estado, Miguel Ángel Pisa Jiménez, presentó el panorama actual de la pandemia en el estado, comentando que durante las últimas semanas se tuvo un incremento en la atención hospitalaria y los contagios, provocado esto por el aumento en la movilidad social. Durante el encuentro, acordó de manera unánime la participación de todos en esta labor de contención para reducir contagios, así como la ocupación hospitalaria. Finalmente, el gobernador sostuvo que aunado al apoyo en el sector salud para cumplir con medidas preventivas, las corporaciones deben mantener su trabajo para prevenir y combatir el delito, manteniendo en los primeros lugares de seguridad a la entidad. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.